La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no se como vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no se como vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Yo, yo me pienso rendir El rap es bienvenido en mi vida y en mi alma Transitando por mis venas, sonriendo de la nada Bienvenida a inspiración, como lluvia inesperada Y el rap soltando un aroma que huele a tierra mojada Al son de esta balada rapeo mis pensamientos Pongo fija en la mirada, men, veo que me concentro Mi vida improvisada y es como un experimento Que está llena de fracasos, también de muchos intentos Yo sigo taloneando, sigo pisando cemento Nunca colgaré los tenis y menos después de muerto Perro no tiro la toalla, traigo bien puesto los vantes Porque escalo la montaña, men, no dejo que me espante Yo soy en la vida que el experto principiante Voy sin saber del futuro, sin saber que va a toparse Mi vida si se versó que mi mente alucinó Y antes de que lo anotara de mi mente se borró La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no sé cómo vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no sé cómo vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Y qué sé yo, es otro verso que se me olvidó Me atropelló el rap con su sonido, me arrulló Ey yo, todo por esta música bendita Y escribiendo por las noches la mañana se me quita Ven, suéltame la pista que estoy inspirado ahorita Rima dor mi corazón y escribe a cada que palpita En la bahía de mis nubes, en la orilla de mi cielo Solo yo encontré consuelo sin quitar los pies del suelo Morir es algo certero, muy seguro, inevitable Y aunque sea la vida es corta yo llegué para quedarme Mis pensamientos arden, pero todo en orden Perdido en todas partes, pero sin perder el norte Enamórense del rap y no de mí Va a estar conforme, que se aprendan mis versos Y se olviden de mi nom Yo no supe por dónde, yo empecé por donde quise Empecé con tropezones, moretones, cicatrices Las cosas malas que hice, los errores cometidos Son razón pa' ser mejor y pa' no darme por vencido Lo tengo decidido, vivo de mis necedades Inhalando la verdad, yo no escribo falsedades Ya lo sabes, mientras mis renglones no se acaben Quiero hacer música rap hasta que la luz se apague Pero loco, nada grave, si me voy también me quedo Como quieras y me muero, yo le sigo en este pedo Yo, yo le sigo en este pedo Yo, 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 yo La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no sé cómo vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no sé cómo vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir La vida es un misterio que quiero descubrir Yo voy sin saber nada y no sé cómo vivir Di todo por el rap si lo tengo que admitir Y nada ha sido fácil, no me pienso rendir Simón, MCZ Rap, el cuarto del uno Di todo por el rap si lo tengo que admitir Nada ha sido fácil, no me pienso rendir Gracias por ver el video.